¿Qué son las infecciones asociadas al cuidado de la salud? ¿Qué son las infecciones asociadas al cuidado de la salud? ¿Qué son las infecciones asociadas al cuidado de la salud? ¿Qué son las infecciones asociadas al cuidado de la salud? ¿Qué son las infecciones asociadas al cuidado de la salud? ¿Qué son las infecciones asociadas al cuidado de la salud? ¿Qué son las infecciones asociadas al cuidado de la salud? En la medida que las bacteriemias asociadas al dispositivo, en la neumonía asociada a ventilación mecánica y la infección del tracto urinario asociada a catéter urinario se han reducido debido a la implementación de los paquetes de medida. Por lo tanto, hoy el foco, aparte de seguir controlando estas infecciones, es poder reducir la tasa de infecciones del sitio quirúrgico. Y esto se debe en parte a lo complejo que es un procedimiento quirúrgico, las distintas etapas que se cumplen desde el ingreso del paciente a la sala de operaciones hasta la salida del paciente a finalizar la cirugía. La interacción de todos estos procesos es lo que, digamos, complejiza y hace que la reducción de infecciones del sitio quirúrgico sea un verdadero desafío. En el año 2003 llevamos adelante en Argentina un proyecto, que se llama Proyecto IRIC, cuyo objetivo fue validar el índice de riesgo quirúrgico desarrollado por el sistema NIS para poder estratificar la tasa de infección del sitio quirúrgico. Participaron 45 centros con más de casi 12.000 cirugías y se detectaron en ese estudio 420 infecciones del sitio quirúrgico con una tasa global de infección de 3,5%. Para poder determinar si la tasa que observamos en Argentina era superior a una tasa esperable de otro país, como la del sistema NIS de los Estados Unidos, se utilizó un indicador que hoy es de uso habitual en las infecciones asociadas al cuidado de la salud, que es la razón estandarizada de infección. ¿Cómo se construye este indicador? Este indicador relaciona los casos observados, estos 420, con los casos esperados que hubiésemos tenido de infecciones del sitio quirúrgico, si para ese conjunto de 12.000 cirugías se hubiesen aplicado las tasas de infección por categoría quirúrgica y por índice de riesgo quirúrgico del sistema NIS. Y vemos que los casos esperados hubiesen sido 228. Esto nos da que para este conjunto de cirugías, en este periodo, en el año 2003, y en estos 45 centros participantes, en conjunto hubo un exceso de casi el doble de casos observados que esperados, con un intervalo de confianza que obviamente no pasa por uno, por lo que hace que este resultado sea estadísticamente significativo. En estudios posteriores pudimos convalidar que, por lo menos hasta el año 2013, el proyecto validar del 2004 y del sistema Vida, comparando primero con el NIS y después con el sistema NHCN, en Argentina existía el doble de infección del sitio quirúrgico, vuelvo a repetir, en promedio, que la tasa de infección que uno esperaría en función de las mismas cirugías y la misma severidad en los Estados Unidos. Para responder esta situación o para explicar por qué se daba esta situación, podrían existir algunos factores. La primera pregunta es si había diferencias en las características de los pacientes en cuanto a severidad y comorbilidades. Recuerden que la razón estandarizada de infección se calcula sobre el mismo conjunto de pacientes, iguales categorías quirúrgicas, igual severidad, y lo único que se hace es ajustar por la tasa esperada en los Estados Unidos. Por lo tanto, no debería ser diferencia en los pacientes. Otro aspecto podría ser diferencias en el recurso humano, como técnicas quirúrgicas, capacitación, por el número de cirugías realizadas y por el hecho de que los profesionales de la salud reciben formaciones que son similares, no debería ser otro factor que explique esta diferencia. Otro aspecto podrían ser diferencias de infraestructura, mejores materiales, la presencia del flujo laminar, que después vamos a discutir más adelante. Esto podría explicar que si los recursos materiales son mejores, obviamente uno podría esperar menor tasa de infección de sitio quirúrgico. Y por último, la diferencia en los procesos. ¿Cuál es el nivel de medidas preventivas que se implementan en hospitales de Argentina con respecto a los hospitales de Estados Unidos? Para poder responder a estas preguntas, llevamos adelante en el año 2014 una encuesta a 82 hospitales de 165 centros invitados en Argentina. Fue una encuesta autoadministrada, anónima, estructurada y cualitativa que evaluó distintos aspectos de la prevención de infección del sitio quirúrgico con un total de 124 preguntas. Con respecto a la evaluación de esta encuesta, se preguntó sobre la existencia o no de políticas escritas y la respuesta era por sí o por no y se evaluó el nivel de adherencia como el total de respuestas positivas sobre el total de respuestas realizadas. Y por último, la adherencia a los procedimientos preventivos sobre una escala de siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca y se midió la adherencia a los procedimientos preventivos como la suma de siempre, casi siempre, sobre el total de respuestas tomando el nivel de evidencia sobre lo publicado en el año 2014 en la revista Infection Control al Hospital de Epidemiología. Bien, ¿qué resultó de este estudio? Es que muchos de los hospitales, más del 70% de los hospitales declararon tener normas escritas para la mayor parte de las medidas preventivas salvo en las pesquisas relacionadas a comportación de Staphylococcus aureus, específicamente Samerre, con respecto a normotermia y a normoglucemia. Sin embargo, cuando analizamos la aplicación efectiva de estas normas escritas vemos que el porcentaje de adherencia fue muy bajo, menos del 70% para la mayoría de estas medidas, quedando solamente con un nivel aceptable de adherencia la vigilancia de infección de sitio quirúrgico, la evaluación prequirúrgica y el manejo del vello en la zona operatoria. Esto demuestra que en nuestro país la situación que se observa es que mientras la mayoría de los hospitales tenían normas escritas, un porcentaje muy bajo de ellos tenían adherencia a estas normas escritas, lo que podría explicar la diferencia de casos observados con respecto a esperados en los estudios previos. ¿Qué factores o procesos se asocian a la infección de sitio quirúrgico? Hay factores intrínsecos propios del paciente, algunos de ellos no modificables como la edad, otros sí como la obesidad, el tabaquismo, la diabetes, la colonización o infección por gérmenes resistentes o por otros patógenos y otras condiciones comórbidas. Hay factores prooperatorios extrínsecos relacionados con el procedimiento como por ejemplo la preparación previa del paciente que corresponde al baño prequirúrgico, el manejo del vello, la preparación en el área quirúrgica, la higiene de manos del equipo, la profilaxis antimicrobiana, procesos relacionados con el acto quirúrgico, la antisepsia de piel, la habilidad quirúrgica, la normotermia, la duración de la cirugía, los recursos materiales vinculados al procedimiento quirúrgico como en la planta quirúrgica, ventilación, circulación, limpieza del área, la preparación del material, esterilización, desinfección de alto nivel y reuso de material de un solo uso. Y por último, factores posoperatorios como la normoglucemia, el cuidado de la herida quirúrgica, los drenajes y el manejo de focos infecciosos a distancia. Con respecto a las medidas preoperatorias, la más importante es eventualmente la lista de verificación. Ya en el año 2009, la Organización Mundial de la Salud pudo llevar adelante un estudio en ocho ciudades de distintos lugares del mundo con un estudio cuasi experimental antes y después, con más de 3.000 cirugías, que permitió demostrar que la implementación de una lista de verificación al estilo del checklist que se utiliza en la aeronáutica pudo disminuir la tasa global de complicaciones de una manera significativa. Estudios posteriores demostraron que esta reducción, en este metanálisis que estamos mostrando, puede alcanzar hasta el 41% de reducción de cualquier tipo de complicación y fundamentalmente también la infección de sitio quirúrgico. También esto reduce significativamente el costo cuando uno analiza la implementación de esta lista de verificación en términos de costo-beneficio. Por lo tanto, usar una lista de verificación basada en el modelo de la OMS para asegurar la adherencia con las mejores prácticas es una recomendación con un alto nivel de evidencia. El desafío es cómo lograr una implementación exitosa. Para ello, es importante contar con el soporte de los líderes institucionales, adaptar la lista de verificación incorporando las sugerencias del personal involucrado en el equipo quirúrgico, evitar duplicar información que ya se registra y entrenar y capacitar al personal involucrado. Con respecto a la pesquisa de esta Filococo aureus, que es el germen que por lejos representa el patógeno con mayor frecuencia involucrado en la infección de sitio quirúrgico, este metaanálisis realizado en el año 2013 demostró que la decolonización con mupirocina más baños con clorexidina versus no realizar ninguna estrategia reducía significativamente la tasa de infección de sitio quirúrgico. Si la pesquisa era universal, reducía la tasa de infección en un 40% y si la pesquisa y la decolonización se hacían en forma selectiva, producía una reducción de aproximadamente el 64%. Bien, y además, si la profilaxis antimicrobiana se ajustaba en los casos de detección de SAMR, utilizando además de la cefasolina o de la cefaloporina de primera generación, un glicopéptido, la reducción de la tasa de infección de sitio quirúrgico era del 60%. Por lo tanto, una recomendación para los hospitales con recursos es realizar pesquisa de portación de estafilococco aureus en pacientes fundamentalmente que son sometidos a cirugía cardiovascular o cirugía ortopédica con implante. Decolonizar al paciente en el preoperatorio con el uso de paños con clorexidina al 2% y mupirocina nasal durante 5 días y en caso de fracaso o falta de tiempo para lograr la decolonización agregar vancomicina a la profilaxis quirúrgica. Sin embargo, hay lugares o países o instituciones con recursos limitados. Para ellos se llevó a cabo este estudio que es un estudio cuasi experimental antes y después publicado en Llama en el 2015 que intentó ver si la decolonización universal utilizando paños con clorexidina al 2% enjuague bucal con clorexidina al 0-12% y solución nasal de yodo povidona al 5% la noche anterior y la mañana de la cirugía reducían el riesgo de infección de sitio quirúrgico. Y como vemos, esta estrategia logró reducir en forma significativa la tasa de infección de 3,8% en el grupo control a 1% en el grupo intervención. De hecho, la detección de portación de SAMR en el grupo control después de la cirugía fue significativamente más alta que en el grupo intervención. Cuando se hizo un análisis multivariado la decontaminación universal con esta estrategia que es una estrategia económica y que aparte como ventaja no utiliza mupirocina que podría inducir mayor resistencia a futuro fue un factor independiente que se asoció con menos riesgo de infección. Por lo tanto, en instituciones con recursos limitados el baño prequirúrgico sistemático con paños con clorexidina asociado al enjuague bucal la topicación nasal con iodopovidona es una estrategia útil que podría reemplazar la pesquisa prequirúrgica evitando además el uso universal de mupirocina. Bien, otro aspecto importante con respecto al tema de los microorganismos multiresistentes sobre todo las BLE, las enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido es tratar de identificar o de responder estas preguntas si está indicada la pesquisa de colonización por BLE en pacientes que se van a someter a una cirugía si es necesario modificar la profilaxis antimicrobiana en los pacientes colonizados o infectados por BLE y si es necesario modificar la profilaxis antimicrobiana en zonas con alta prevalencia de enterobacterios BLE cuando no se realiza pesquisa prequirúrgica. Estas tres preguntas fueron o se intentaron responder por el grupo que desarrolló las guías para la prevención de infección de sitio quirúrgico de la Organización Mundial de la Salud en el año 2014 y con la revisión del año 2018 y como vemos a la derecha la revisión de la bibliografía no arrojó ningún estudio que pudiera incluirse para poder responder estas tres preguntas. Por lo tanto, hoy la verdad es que no contamos con una evidencia que nos permita recomendar la realización ni de pesquisa de colonización por enterobacterias BLE y esto se debe básicamente a la alta prevalencia que hay sobre todo en la región latinoamericana de este tipo de microorganismos como así tampoco a modificar la profilaxis antimicrobiana. ¿Qué aspectos adicionales habría que considerar? Es que si esto se llevara a cabo podría inducir a un uso excesivo de carbapenémicos para tratar de contener el riesgo de infección cuando esto no ha sido demostrado y por último, que la implementación de estas estrategias podría incrementar los costos en países con bajos recursos. Por lo tanto, no hay recomendación específica sobre este punto y sin embargo, hay evidencia que el ajuste de profilaxis en situaciones especiales como la punción transrectal de próstata en portadores de enterobacterias BLE estaría recomendada para evitar el riesgo de bacteriemias por estos microorganismos. Sería el único caso en el que uno debería llevar adelante esta situación. Bien, con un conjunto de grupos de coautores hicimos una revisión sobre las recomendaciones existentes para la preparación de la piel en el contexto de intervenciones de sitio quirúrgico que fue publicado en el Journal of Infection Control del 2017. Para ello se revisaron 492 artículos 17 de estos artículos fueron incluidos 9 revisiones sistemáticas 8 artículos individuales y además se revisaron 16 guías clínicas 11 internacionales y 5 latinoamericanas. Para poder desarrollar estas recomendaciones se siguieron lo que se describe en el Manual para el Desarrollo de Guías Clínicas de la Organización Mundial de la Salud que incluye las etapas de formulación de una pregunta evaluación de la evidencia disponible síntesis de la evidencia revisión de guías formulación de la recomendación y la racionalidad de las recomendaciones y para poder establecer una categoría de recomendación para eso se utilizó la clasificación de fuerza de la recomendación y calidad de la evidencia para poder hacer estas recomendaciones. Con respecto al baño prequirúrgico existen dos ensayos clínicos aleatorizados que demostraron que el uso de clorexina al 2% versus clorexina jabonosa al 4% reduce significativamente la carga bacterial en el sitio de aplicación logrando consultaciones residuales efectivas. Y un ensayo clínico no aleatorizado en pacientes sometidos a artroplatía de rodillas que mostraba que el uso adicional de clorexina al 2% versus la preparación perioperatoria convencional reducía significativamente la tasa de infección del sitio quirúrgico. Cuando se revisaron las guías clínicas si bien todas las guías recomiendan el baño prequirúrgico no existe uniformidad con respecto al tipo de producto a utilizar ni la relación a su frecuencia antes de la cirugía. Cuatro guías de las guías revisadas recomiendan el uso de clorexina jabonosa y solo una guía no evaluaba el baño prequirúrgico. En síntesis con respecto al baño prequirúrgico se recomienda realizar sistemáticamente el baño la noche anterior y la mañana del día de la cirugía no hay diferencias entre el uso de jabón común y los jabones con antisépticos y el uso de paños impregnados con clorexina jabonosa al 2% solo estaría indicado para cirugías traumatológicas con implante de prótesis o grande cirugía. Con respecto al manejo del vello existen numerosos artículos 19 ensayos clínicos aleatorizados comparando la depilación química el recorte del vello el rasurado versus el no recorte del vello todos los estudios demuestran una menor tasa de infección cuando no se realiza recorte o cuando se usa depilación química recorte del vello versus el rasurado ya sea con bisturí o con material abrasivo y con respecto al momento del corte del vello se compararon dos grupos uno que rasuró el vello el día anterior perdón que recortó el vello el día anterior y otro que realizó el recorte en el día de la cirugía no encontrándose diferencias significativas la mayor parte de las guías clínicas recomiendan no eliminar el vello o bien hacerlo con recortadoras no utilizando rasuradoras lo que se recomienda hoy es no eliminar el vello en forma rutinaria no usar rasuradoras navajas o bisturí y en caso de ser necesaria la remoción del vello usar recortadoras o tijeras lo importante es hacer que esto sea lo más cercano a la cirugía pero nunca dentro del propio quirófano en la propia sala de operaciones ya que eso haría que se puedan movilizar partículas y escamas de piel produciendo contaminación del área quirúrgica con respecto a la antisepsia de piel hay distintos estudios que compararon clorexidina alcohólica versus iodopovidona acuosa demostrando que el uso de clorexidina alcohólica en relación a iodopovidona acuosa reduce significativamente el riesgo de infección las guías clínicas revisadas recomiendan el uso de clorexidina alcohólica por sobre la iodopovidona y tres guías no especifican qué tipo de antiséptico de base alcohólica se podría utilizar las recomendaciones actuales con respecto a esto ya que la revisión entre iodopovidona alcohólica y clorexidina alcohólica no mostraron diferencias es que frente a la preparación de la piel se debería usar un antiséptico de base alcohólica en envases de dosis únicas sin que sea más ventajoso el uso de clorexidina versus iodopovidona siempre que estos productos tengan el acompañante de base alcohólica dado que el alcohol produce un efecto antiséptico inmediato mientras que la clorexidina y la iodopovidona tendrían un efecto residual y lo importante es seguir las indicaciones del fabricante para la aplicación del antiséptico dado que al utilizar productos de base alcohólica existe el riesgo de quemaduras por deflagración en el contexto del uso de electrovitulina con respecto a la higiene de manos si bien es una práctica recomendada universalmente no hay estudios que hayan demostrado que la combinación de un antiséptico con alcohol o el uso de un antiséptico de base alcohólica reduzca significativamente el riesgo de infección de sitio quirúrgico siendo más importante la técnica de utilización de la higiene de manos hoy las recomendaciones a través de la Organización Mundial de la Salud publicadas en el 2009 muestran que lo importante al momento de la cirugía es realizar una higiene de manos con jabón neutro si las manos se encuentran visiblemente sucias y después se pueden utilizar dos tipos de técnicas las técnicas que no requieren agua que sería el uso de antisépticos de base alcohólica de acuerdo a la disponibilidad de cada centro o bien el uso de agua con jabón antiséptico evitando el uso del cepillo que pueda actuar como abrasivo por lo tanto se recomienda que la preparación quirúrgica de las manos se realice utilizando agua y jabón antiséptico o bien por fricción o un producto de base alcohólica conteniendo un antiséptico de acción residual con respecto a las profilaxis antimicrobianas la recomendación hoy es que todas las instituciones desarrollen guías para la profilaxis antibiótica en cirugía con respecto a la adherencia sabemos que hoy el problema es la prosecución de la profilaxis quirúrgica más de 24 horas en la mayor parte de las instituciones y para ello si uno ha producido el consenso con el equipo quirúrgico uno puede agregar como mecanismo de control el autostock desde farmacia que permite evitar que la profilaxis antimicrobiana se prolongue más de 24 horas un estudio publicado en LLAMA en 2019 en un estudio multicéntrico de coorte retrospectiva de más de 79.000 cirugías a 5 años demostró que la prolongación de la profilaxis quirúrgica indujo a mayor complicaciones daño renal o mayor infección por clostridioides difíciles y no hubo una reducción de la tasa de infección de sitio quirúrgico a mayor duración de la profilaxis Otro aspecto importante es la profilaxis antimicrobiana y el manejo de los pacientes que van a ser sometidos a cirugía colónica Hoy se sabe que en distintos estudios la combinación de preparación mecánica de colon más antibióticos orales en la preparación prequirúrgica reduce el riesgo de infección en aproximadamente un 44% Si bien algunos estudios no demostraron que la preparación colónica mecánica versus la no preparación mecánica del colon reduzca la tasa de infección cuando no se asocia a antibióticos orales Por lo tanto revisando las guías clínicas Shea e Itza recomiendan el uso de antibióticos orales en combinación con antibióticos parentelares para reducir el riesgo de infección de sitio quirúrgico y remarcando que la preparación mecánica del colon sin antibióticos no reduce el riesgo de infección mientras que las guías inglesas no recomiendan el uso sistemático de la preparación mecánica del colon Con respecto entonces a la profilaxis antimicrobiana la recomendación hoy es que el antibiótico debe ser administrado dentro de la hora previa a la incisión quirúrgica salvo para vancomicina y quinolonas donde el intervalo de tiempo es de dos horas hay que ajustar el antimicrobiano al peso del paciente si el paciente tiene menos de 70 kilos se puede ser un gramo de cefasolina entre 70 y 122 gramos y más de 120 kilos 3 gramos de cefasolina redosificar en cirugías prolongadas frente a pérdidas importantes de sangre discontinuar la profilaxis quirúrgica dentro de las 24 horas y en el caso como dijimos de cirugía colónica se deben asociar antibióticos orales preoperatorios con la preparación mecánica del colon para reducir el riesgo de infección de sitio quirúrgico con respecto a las medidas intraoperatorias el elemento más importante es mantener un quirófano seguro este gráfico muestra que el movimiento de personas dentro de un área en la medida que el movimiento se incrementa se eliminan mayor cantidad de partículas de piel con respecto al flujo laminar si bien de país a país varía la frecuencia de quirófanos con uso con flujo laminar entre un 50% y un 70% la implementación de flujo laminar se dio básicamente por estudios antiguos que demostraban una reducción del riesgo de infección del sitio quirúrgico en quirófanos que usaban flujo laminar sin embargo el problema es que estos estudios tuvieron errores de diseño ya que no ajustaron por ejemplo con el uso de profilaxis quirúrgica y los quirófanos que tenían flujo laminar utilizaban profilaxis quirúrgica más adecuada que aquellos que no tenían flujo laminar estudios recientes demostraron que en cirugías ortopédicas realizadas en quirófanos con flujo laminar tenían una mayor riesgo de infección básicamente porque entre los distintos factores los profesionales del equipo quirúrgico relajan sus medidas de control y disminuyen la adherencia a las medidas disciplinarias básicas por otro lado un estudio demostró que la instalación de quirófanos con flujo laminar incrementa en un 24% los costos hospitalarios y el mantenimiento un 34% en los costos anuales por lo que hoy en realidad se sugiere no utilizar sistemas de flujo laminar para reducir el riesgo de infección sobre todo en pacientes sometidos a cirugía traumatológica con implante en algunos lugares de Alemania los quirófanos con flujo laminar se están retirando para reducir este impacto en los costos anuales de mantenimiento lo importante es no pensar en instalar quirófanos con flujo laminar para reducir el riesgo de infección de sitio quirúrgico con respecto a otra medida importante la normotermia un estudio publicado en New England en el año 96 demostraba que mantener al paciente normotérmico en el periodo preoperatorio reducía el riesgo de infección de sitio quirúrgico de un 19% a un 6% disminuía el tiempo de hospitalización y el tiempo a la ingesta y esta medida la normotermia fue incorporada en el protocolo del Surgical Care Improvement Project conjuntamente con el manejo del vello la profilaxis quirúrgica y la normoglucemia sobre todo para cirugía colorectal hoy se sabe que la normotermia no solo reduce el riesgo de infección sino que también reduce el riesgo de sangrado mejorando digamos la perfusión en los sitios donde se han producido suturas por lo tanto este estudio de Wong publicado en el 2007 demuestra que el uso de normotermia puede reducir la pérdida sanguínea puede reducir otras complicaciones y la infección de sitio quirúrgico por lo tanto hoy se recomienda implementar protocolos para el manejo de la temperatura del paciente durante la cirugía y en el posoperatorio inmediato utilizar un sistema para el registro de temperatura central que sea confiable y amigable para los anestesistas registrar los valores de temperatura durante la cirugía en la historia clínica y utilizar sistemas de calentamiento basado en cobertores y sistemas de calentamiento de fluidos con respecto a la normoglucemia el estudio de Pomposeli demostró que mantener normoglucemico a los pacientes reducía significativamente el riesgo de infección sobre todo en cirugía cardiovascular hoy la recomendación es que los pacientes que tengan diabetes en el preoperatorio deberían mantener para la cirugía selectiva una hemoglobina glicosilada menor al 7% luego desarrollar protocolos para mantener normoglucemico en los pacientes en el periodo preoperatorio y mantener una glucemia menor o igual a 180 miligramos por decilitro en pacientes sometidos a cirugía cardíaca durante las primeras 24 horas posquirúrgicas para reducir el riesgo de infección de sitio quirúrgico hoy la recomendación es que los pacientes que tengan diabetes en el preoperatorio deberían mantener para la cirugía selectiva una hemoglobina glicosilada menor al 7% luego desarrollar protocolos para mantener normoglucemico en los pacientes en el periodo preoperatorio y mantener una glucemia menor o igual a 180 miligramos por decilitro en pacientes sometidos a cirugía cardíaca durante las primeras 24 horas posquirúrgicas para reducir el riesgo de infección de sitio quirúrgico otro aspecto importante es la oxigenación tisular un estudio digamos publicado en el 2009 demostró es un metanálisis con 5 ensayos clínicos aleatorizados con 3 mil pacientes que los pacientes que recibían oxígeno suplementario de hasta el 80% en el perioperatorio tenían una reducción significativa en la tasa de infección de sitio quirúrgico de un 12% a un 9% con una reducción del 26% este beneficio fue significativamente mayor en la cirugía colorectal por lo tanto hoy se recomienda con evidencia importante optimizar la oxigenación tisular administrando oxígeno suplementario durante inmediatamente después de la cirugía en procedimientos que involucren anestesia general con intubación endotraqueal esta es una medida que en general cuando uno revisa el nivel de adherencia tiene un bajo nivel de adherencia en las instituciones otro aspecto importante del posoperatorio es el manejo de los drenajes este estudio publicado en el American Journal of Surgery del 2019 hizo una evaluación sobre el impacto de la utilización de drenajes comparando distintos escenarios en un estudio observacional prospectivo y demostró que por ejemplo cuando hay implante quirúrgico la utilización de drenajes incrementa el riesgo de infección de sitio quirúrgico es lo mismo que cuando no hay implantes que cuando hay una cirugía electiva la colocación de drenajes aumenta el riesgo de infección de sitio quirúrgico que por cada día adicional que el drenaje permanece también se incrementa el riesgo que a mayor número de drenajes mayor riesgo de infección de sitio quirúrgico por lo tanto hoy la recomendación es evitar el uso sistemático de drenajes quirúrgicos en el postoperatorio sobre todo en cirugías selectivas reduciendo el número de drenajes y el tiempo de permanencia de los mismos con respecto al tema de la complejidad que veníamos comentando del procedimiento quirúrgico recordar que no hay una única medida efectiva para reducir la infección de sitio quirúrgico sino que existen un conjunto de medidas que deben ser implementadas en forma armónica en todos los pacientes en todos los procedimientos quirúrgicos como los que ya hemos visto tanto desde la preparación previa del paciente como así también el manejo de la piel la normotermia la normoglucemia y el manejo posterior en el postquirúrgico finalmente con respecto a medidas preventivas adicionales existen existen estas misceláneas hoy por ejemplo se recomienda mejorar el estado nutricional del paciente en cirugías selectivas cuando el paciente presenta desnutrición se recomienda el uso de campos quirúrgicos y batas no tejidas descartables o bien tejidas reutilizables impermeables que sean estériles se recomienda el uso de dispositivos protectores de herida quirúrgica en procedimientos quirúrgicos abdominales limpios contaminados contaminados y sucios para prevenir el riesgo de infección del sitio quirúrgico manejar adecuadamente los fluidos en el intraoperatorio la irrigación con solución acuosa y odopovidona antes del cierre del sitio quirúrgico sobre todo en heridas limpias contaminadas el uso de suturas impregnadas con antisépticos y el uso de profiláctico de dispositivos de presión negativa en el posoperatorio en algunas situaciones en particular y no se recomienda interrumpir los inmunosupresores utilizar antisépticos selladores en la preparación de la piel el campo adhesivo plástico impregnado o no con antisépticos y la irrigación con antibióticos en la herida quirúrgica para prevenir el sitio quirúrgico como así tampoco un tipo de curación especial por sobre el vendaje estándar de la curación de la herida finalmente tenemos que comprender que el resultado de un proceso tan complejo como una cirugía es la consecuencia de cómo este proceso haya sido diseñado e implementado o sea que malos procesos dan lugar a malos resultados para lograr reducir la tasa de infección del sitio quirúrgico en nuestras instituciones debemos monitorear indicadores críticos vinculados al proceso quirúrgico y corregirlos cuando estos estén desviados y por último el éxito de un proceso como una cirugía solo es posible si cada uno de los participantes se considera parte de un equipo más allá de los títulos académicos segconi no no que Gracias.